Digno eres Señor Gracias Señor por ese sacrificio que hiciste aquí en la luz Por salvarme Y hoy puedo adorarte Señor En medio de mi debilidad, en medio de mis errores Reconozco que tú eres Dios, que tú eres mi Señor, mi salvador Gracias por la cruz Dios Por el precio tu pagas Mi pecado fue dolor Tu amor quitó Dando gracia eterna Gracias por tu amor Dios Tus manos la bajas conmigo Me has grabado Señor Conozco tu abrazo y tu perdón Mi Señor Digno eres Señor En tu tramo estás Y reinas con majestad, altísimo Señor, Jesucristo de Dios. El amado de infierno en la cruz murió, digno eres Señor, digno eres Señor, digno eres Señor. Gracias por la cruz murió, bendicio que tú haces por mí, llevando mi pecado allí. Sublime amor, tu gracia me salvó, gracias por tu amor. Glorios, oh Dios, tus manos llamadas por ti. Me has lavado Señor, conozco hoy, tu abrazo y tu perdón. Dino eres Señor, en tu trato estás. Y reinas con majestad, altísimo Señor. Jesús, Jesucristo de Dios. El amado de infierno en la cruz murió, digno eres Señor, digno eres Señor, digno eres Señor. Y no eres Señor, en tu trato estás. Por amado de infierno en la cruz murió, digno eres Señor, digno eres Señor, digno eres Señor. Señor, digno eres Señor, digno eres Señor, digno eres Señor. Amado de infierno en la cruz. 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 Amado de infierno en la cruz.